Representantes de las universidades y el Ceremi de Educación Carlos Azócar participaron en una reunión virtual para discutir sobre la medida del sistema de tutorías para los alumnos de pedagogía. El objetivo de esta iniciativa apunta a que más de 70.000 estudiantes puedan realizar su práctica profesional de manera online. Esta iniciativa de nuestro Ministerio de Educación, que fue muy bien acogida por los decanos y por la Universidad de nuestra región, vimos cuáles son las inquietudes que tienen los decanos y cómo esto va a echarse a andar en nuestra región. Muchas casas de estudio tienen colegios en los cuales tienen su centro de práctica, pero también hay muchos colegios de nuestra región que están interesados en ser parte de este gran programa de tutores para Chile. Las universidades que se acogieron a esta medida son la de Talca Autónoma y Católica del Maule, las cuales tienen establecimientos educacionales dispuestos para las prácticas profesionales. Nos permite certificar nuestras prácticas profesionales y del cual ha puesto todo el interés para que vayamos avanzando en este proceso y cumplamos con las expectativas que tenemos en este proceso de formación inicial docente. Agradezco una vez más la oportunidad que nos han brindado a las universidades que formamos profesores en el ámbito de la educación. Todas las escuelas de pedagogía del país podrán participar y cada institución de educación superior deberá seleccionar a sus estudiantes tutores. Vamos a hacer un catastro de todos aquellos colegios de nuestra región que quieren ser parte, en qué niveles requieren tutores, qué asignatura y también cómo poder apoyarlos. Las lecciones que darán los futuros profesores serán por un periodo de tres a cuatro meses y se enfocarán en los niveles más críticos para la trayectoria educativa. Cada una de las tutorías semanales será de al menos una hora por cada escolar y un tutor podrá apoyar de forma semanal a dos o tres estudiantes. Adiós. Adiós.